Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante. Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante. La historia se desarrolla en plena crisis económica, cuando se quebró Grecia. El comisario Jaritos, que no se guarda nada, es muy crudo en su crítica al sistema, que permite que los ricos no paguen impuestos y que el Estado se ensañe con los empleados, para quienes resulta imposible la evasión. Ese es el marco, pero el detalle, como en toda buena novela policíaca, está en un crimen. El asesinato de un reputado, rico y detestable médico, a quien le inyectan en el cuello una dosis de cicuta, el mismo veneno que mató a Sócrates. El médico, además, era un extraño coleccionista de arte, cuya riqueza contrastaba con la crisis que quebró a Grecia. El comisario avanza en la investigación, con el temor de perder el prometido ascenso si toca a algún poderoso, pero también con la aguja de la crisis que le pica al alma. Es una novela apasionante. Ahora, una nueva propuesta para niños y adolescentes. Lulita, la estrellita marina, de Oscar Prieto Ramírez. Es un libro aleccionador. Cuenta la historia de una estrellita de mar que se siente poco querida por sus padres y que a medida que empieza a crecer siente que no es bonita, que se ve gorda, que no la comprenden, que no es atractiva. Y sueña con convertirse en una estrella celeste, una estrella de las del firmamento que brillan. Alguien le sugiere que vaya hasta una roca que sale del mar y que supuestamente la puede llevar al cielo. El libro narra esa aventura hasta llegar a las alturas. Los peligros con los que se encuentra, sus temores y la constatación de que todo lo que le pasaba era producto del crecimiento. Un cuento para reflexionar sobre lo difícil que es crecer y sobre la tensión que reclaman los hijos. Y ahora un lindo libro dedicado a la moda. Moda y textiles, una publicación de Promperú. El libro presenta un ensayo sobre la historia del manejo de los textiles a lo largo de la historia del Perú y cómo desde la época precolombina empezó a afinarse la técnica para la utilización de la lana y el algodón. Además, recoge la obra de los más importantes diseñadores del momento como Meche Correa, Andrea Llosa, Juliana Testino, Pepe Corzo, Jorge Luis Salinas, entre otros. En el libro hay bellas fotografías de Hans Neumann. Los diseñadores que aparecen en este libro cuentan su experiencia vital alrededor del diseño y del manejo de los textiles, las texturas y los colores. Perú, moda y textiles, está escrito en inglés y español y es una buena oportunidad para dar una mirada panorámica a la moda que, a juzgar por el talento que hay, podría llegar a ser un boom tan grande como el que ha tenido la gastronomía. Nuestro Tiempo de Leer también está en las redes sociales. Síganos en Twitter como arrobaeltiempodeleer y en Facebook como Tiempo de Leer Perú. Y en YouTube también está nuestro canal de Tiempo de Leer. Y recuerde que no lo encuentro el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.